Hola a todas, feliz miércoles, mi nombre es Carolina Ortiz y hoy con marketing personal les traigo un video, como les conté la semana pasada de un proyecto muy muy grande que hemos venido teniendo y del cual ustedes pueden participar y les va a facilitar muchísimo muchísimo la vida en el mundo del maquillaje y es una aplicación en la que ustedes pueden subir su foto y pueden empezar a jugar con colores para saber sin tener que pasar por todo un proceso de maquillaje cuáles son los mejores colores que les quedan a ustedes escogiendo las bases, los polvos, las sombras, los labiales hasta los delineadores de labios así que ya no tienen que estar con el ensayo y error aunque a mí personalmente sí me gusta mucho el ensayo y error pero sé que no siempre tenemos tiempo entonces es muy útil y además es muy divertido crear diferentes looks con nuestra foto en una pantalla y también lo podemos hacer con algunas modelos que ya están dentro de la aplicación entonces es solamente subir una foto o elegir una de las fotos que están ahí ustedes suben la foto y después empiezan a seleccionar y pueden ajustar también los tonos de lo que les está mostrando la foto la aplicación es muy fácil de usar en la parte de ajustes pueden ir modificando la sombra la intensidad o la forma de lo que la aplicación les va a ir poniendo entonces es muy fácil de hacer recuerden siempre entonces ir a ajustes cuando ustedes suban su foto para que sea mucho más fácil espero que les guste mucho esta aplicación en la parte de abajo va a estar el link y toda la información de la aplicación para que ustedes la usen, la disfruten y empiecen a jugar yo les voy a mostrar el look que yo creé en la aplicación que me pareció súper 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 bonito y es uno de los que más me gusta y ya después de verlo en la pantalla la verdad me dieron muchas ganas de ir a replicarlo después así que espero tenerlo pronto acá en Maquillaje por Carolina les mando un beso y un abrazo y nos vemos este viernes esta es la página principal de la aplicación y acá ustedes van a poderse registrar o si ya están registradas ponen solamente su correo y su contraseña y ya después van a ingresar este es entonces el primer pantallazo que va a aparecer después donde tienen la opción de ustedes subir una foto o de usar una de las modelos como pueden ver hay modelos de todos los tonos de piel y de todas las formas de cara así que si ustedes no quieren subir una foto y ustedes simplemente elijan a la modelo que más se parece a ustedes o si quieren jugar con una que no se parezca a ustedes yo voy a elegir a esta modelo que es una de las más blanquitas porque se parece a mi tono de piel y voy a empezar a jugar entonces poniéndole la BB Cream más clara o la más oscura y después poniéndole polvos compactos para ver cómo le va cambiando su piel hasta que ya tenga el tono adecuado después voy a poner el rubor y como pueden ver acá están todos los rubores que tiene marketing personal pueden elegir el que a ustedes más les gusta pueden ir variando o sea no es que solamente hagan clic y ya con este se quedan sino que pueden ir ensayando cada uno de los rubores yo elegí un rosa pálido y ahora vamos a ir a las sombras que para eso me parece muy muy útil tener esta aplicación porque una de las preguntas que más me hacen es qué tipo de sombras me lucen y es muy difícil responder esta pregunta hasta que ya no tenemos la cara maquillada entonces esto es bueno porque nos permite ver cómo se ve nuestra piel con los diferentes tonos de sombras yo empecé a usar todos los tonos de sombra en la modelo hasta que ya encontré uno que definitivamente me fascinó que fue este marrón me parece que se ve súper sexy y muy 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 bonito para el tipo de piel que ella tiene y más con el rubor ahora voy a pasar a los delineadores y acá tienen varias opciones uno de lápiz normal tienen uno de lápiz con colores muy expresivos por decirlo así y por último con delineador líquido después pueden elegir la pestañina y acá es el truco de siempre volver a ajustes acá en esta parte está ajustes y ahí pueden seleccionar dónde están y empezar a mover las pestañas o si lo necesitaban con las sombras empezar a moverlas para ajustarlos al tamaño que ustedes quieren o al tamaño de sus ojos recuerden siempre volver a ajustes entonces para que les quede perfecto el maquillaje y después voy a mover la otra pestaña porque está un poquito despasada del ojo de la modelo igual lo voy a empezar a mover hasta que ya quede perfecto y acá le pueden dar o guardar o terminar después pueden pasar por las pestañas del menú que están en la parte de arriba y pueden ir a la parte de labios ahí pueden escoger un delineador si ustedes quieren tienen tres opciones y después pueden pasar al labial que dentro del labial tienen los labiales ya más fuertes o los labiales tipo crayola si ustedes ya me conocen y yo sé que muchos de ustedes si me conocen saben que voy a elegir el tono natural para este look sin embargo voy a pasar por cada uno para ver cuál le queda mejor y ya al final le voy a poner este look de portada haciéndole el click en la parte de efectos de portada y como también me conocen saben que voy a elegir la que dice ser más sexy entonces esta va a ser mi look final con el maquillaje que elegí y con la portada que elegí y para los días que necesitan más inspiración pueden ir a looks de expertos donde les proponen diferentes looks entre formal, romántica y otros más y ahí pueden inspirarse para sus propios looks espero que les haya gustado este video y que disfruten de esta aplicación que les guste